Regresamos, regresamos a la carta y ahora vámonos, como le decía, a la ciudad capital, a La Paz, donde se encuentra nada menos que la alcaldesa Milena Quiroga y la saludamos con mucho gusto y gracias por aceptar estar en el programa, Milena. ¿Cómo estás? Cuéntanos. No, al contrario, Armando, me da mucho gusto saludarte y gracias por el espacio. Aquí estamos trabajando con un tema, pues es el tema del Estado, del municipio y de varios municipios, que es el agua, pues defendiéndola para garantizar primeramente el derecho humano al agua. Bueno, aquí tenemos también nuestra historia, como dirías, Chet, también tendrás tu historia aquí, pero no hablamos de los casos porque eso hay mucho que decir, muchos problemas, pero hay similitudes, sobre todo por el caso de las pipas, y sabemos que ha habido algunos conflictos allá en cuanto al suministro de agua potable y, bueno, ya ganíamos la historia desde tu predecesor, Rubén Muñoz, que pues nunca entendimos qué sucedió, que lo dejaron abandonado ese tema y que haya deudos. ¿Cuál es el contexto en el que te encuentras ahorita? Y sabemos que decían que había escasez de agua. ¿Hay escasez realmente de agua en La Paz? No, 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 no hay escasez de agua, Armando. Todo fue algo que generaron las pipas particulares para crear pánico, preocupación y confusión en la ciudadanía, y he de reconocer que el día de ayer lo generaron por esta campaña que hubo de desinformación, pero ya poco a poco lo hemos estado aclarando y la ciudadanía, pues, por supuesto que merece saber la verdad. El agua no es algo tan sencillo de explicar y creo que poco a poco, con los trabajos que hemos venido realizando, la ciudadanía se ha involucrado muy bien y ya entiende cómo se da el manejo, la administración y el servicio y las fuentes de abastecimiento. En particular, iniciamos el primer conflicto que se tuvo con el grupo de pipas, es porque ellos tenían una garza de agua en una red que abastece colonias, no en un pozo. Estaban conectadas su garza a la red de agua potable del organismo operador de agua, lo que generaba quitar la presión y volúmenes que le quitaba a las colonias para suministrarla a través de pipas particulares. Y cobrando, obviamente. Exacto, la venta, la venta posterior de ese líquido. Ese fue el primer, la primera situación que tuvimos. Nosotros no estamos en contra de que se vendan, de que tengan negocio, que tengan trabajo. Tan es así que en ese contexto nosotros, en acuerdo con ellos, les buscamos un pozo particular que tuviera y aceptara trabajar con ellos para suministrarles agua en un pozo privado que no diera afectaciones a la red de agua potable. Eso lo logramos y desde ese entonces, que ya pasaron muchos meses, me parece que fue el año pasado, ellos venían suministrándose agua en esta garza particular sin generar afectaciones a la red municipal. Y lo que sucedió es que el día de ayer ellos decidieron dejar de suministrar agua en esta garza. Hubo una campaña de desinformación en donde se le comunicó a la ciudadanía que no había agua, que iban a cerrar las potabilizadoras, que la presidenta municipal les cortó la luz al pozo de ellos, por eso no podían dar agua, que el ayuntamiento les había quitado el pozo. Una serie de desinformación, incluso creo que para algunos piperos, y la verdad es que no, el pozo tiene agua, el pozo está funcionando, funcionaba la red eléctrica, pero ellos, pues de alguna manera buscaban presionar para que adicional a este pozo que estaba funcionando y que está funcionando actualmente, nosotros le diéramos otra fuente más para su suministro de agua para el servicio de pipas particulares. ¿Cómo cuántos son? ¿Mande? Perdón, ¿cómo cuántos son los piperos? La verdad es que lo conozco, son cientos, son muchísimos, que pues cargan en diferentes lados, pero de alguna razón luego ellos como que se hermanan y dicen si le afectan a uno, no se afectan a todos y paran, ¿no? Pero la verdad es que no había generado ninguna afectación, hubo un tema ahí con el particular que luego se molestaron y decidieron que el ZAPA, que la presidenta, que el ayuntamiento se restableció, al final creo que era CFE, uno de esos apagones que hubo, detonó y dijeron es el ayuntamiento, y se restableció el servicio, pero les dijeron no, no, hasta que el ayuntamiento nos dé otra fuente y querían como primera instancia que les diéramos agua de la red. Entonces eso era, no es una solución, por supuesto que yo no puedo hacer eso, darles agua de la red en particular, pues le quito volumen y presión a la red que va a las colonias, sin embargo les planteé la posibilidad de buscarles una fuente, también los invité a que ellos mismos también buscaran una fuente, así como hay potabilizadoras que tienen su pozo, que pagan su mantenimiento, que pagan la luz, pues ellos también podían buscar un pozo, habilitarlo y trabajar con él sin afectar a la red, ¿no? Entonces no hubo un entendimiento y al día de hoy por la mañana se continuaron con el desabasto, entonces nosotros decidimos hacer una alianza, porque lo que menos queremos es afectar el servicio a la ciudadanía, sobre todo con purificadoras, que esa era de alguna manera el caos que querían generar, haciendo creer que no iba a haber abastecimiento de agua, tuvimos una alianza muy importante con la Sedena, con la Marina, con Api, con Conagua, con bomberos, para por medio de esta alianza y la solidaridad de las instituciones, del gobierno del estado también, poder hacer el suministro de agua a aquellas prestadores de servicio, que normalmente requieren un volumen importante, que no le completan con la red, y que terminan pagando un servicio particular para poder prestar su servicio, como lo son purificadoras, hoteles y restaurantes. Entonces el día de hoy armamos toda una estrategia y ya hemos estado regularizando y aperturando las purificadoras, estamos dando servicio a restaurantes y algunos hoteles para que no cierren, no generen luego un problema económico y también la culpa para acá. Y además, pues con estas alianzas estamos reforzando la distribución de agua en algunas colonias que se están viendo afectadas en el Tandeo, porque estamos haciendo el mantenimiento de pozos también de la red para poder tener más volumen en la red de agua potable. Y una pregunta ahorita que menciona esta coordinación con diferentes dependencias, me queda la duda respecto de Conagua, cuando se dice busquen otra fuente, no sé si haya esa disponibilidad, no sé si haya la factibilidad en los pozos, ahí en La Paz, respecto de la concesión misma, en fin, digo, aquí en Los Cabos es un poco, digo, es similar, pero tenemos una desaladora, pero la parte de la fuente, no sé cómo esté la cuenca allá en La Paz, y si hay esa factibilidad para que efectivamente puedan explotar los nuevos pozos y se obtenga la concesión. Sí, la verdad es que desconozco, esto es una posibilidad que no han buscado, o sea, no se ha iniciado un proceso, no sé si es positivo, si va a ser negativo, pero por lo menos intentarlo, no se ha planteado esa propuesta por parte de ellos, desconozco si al final se les autorizaría o no, pero lo que sí te puedo decir es que el compromiso que se tiene por parte del ayuntamiento, del organismo operador de agua para suministrar a la ciudadanía es primordial, primero debemos de garantizar el derecho humano al agua para consumo humano, y posteriormente por los demás servicios. Entonces, eso es lo que a nosotros nos preocupa, no significa que no les podemos apoyar, tan es así que en su momento les planteamos este pozo y les buscamos como intermediarios para que pudieran prestar el servicio, pero pues también les invitamos a que ellos puedan buscar también con otros particulares ese tipo de alianzas para poder tener ellos su servicio privado. Muy bien, pues ahí está, esto es un ejemplo de una campaña de desinformación que bueno que lo aclaras, y también pues agradecemos que nos compartas las conversaciones y las negociaciones que se están realizando para que la gente no piense que se va a quedar sin agua. No, esto es importante, sí hay agua, estamos trabajando en conjunto, gobierno federal, gobierno estatal, municipal, incluso algunas personas físicas que tienen pipas que nos están facilitando, estamos cubriendo con las necesidades de la ciudadanía, no hay desabasto, no hay por qué alarmarse y no hay por qué hacer compras de pánico, la ciudadanía es importante que sepa que las pipas particulares suministran agua de un pozo particular, que funciona, que tiene agua, que tiene luz, pero ellos decidieron no dar el servicio porque quieren que nosotros les demos agua de la red pública o les busquemos otra fuente, o sea que... Agua que paga. Es este, no es tan... Ciudadanos, ¿verdad? Así es. Pues muchas gracias Milena Quiroga, alcaldesa de La Paz. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, muy buena tarde, saludos a todos por allá en Los Cabos, un fuerte abrazo. Igual allá en la ciudad capital, que te vaya muy bien, gracias Milena.